Ya no quieren ser policías. En la comisaría de Tlajomulco de Zúñiga reconocen padecer la falta de interés de la ciudadanía por pertenecer a las filas del orden. Recientemente se lanzó una convocatoria y la respuesta, dicen, no ha sido la esperada. Lamentablemente hoy en día es más difícil el reclutamiento. Ya la gente no quiere ser policía. Aparte de que es una gran responsabilidad, un gran riesgo, tenemos que estar más preparados. Señalan que el trámite es lento entre expedientes, pruebas de control y confianza, y los seis meses que deben pasar en la academia. Solo el 60% completa el trámite. Otra problemática es los malos elementos. Recientemente un comandante fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio. Nosotros hemos venido trabajando en la depuración de la corporación de que preferimos quedarnos con pocos elementos, pero buenos. Entonces llevamos varias investigaciones de la mano con fiscalía, con asuntos internos y varios procedimientos e investigaciones. Actualmente Tlajomulco tiene unos 900 mil habitantes y cuenta solo con 800 policías. Según la comisaría, tienen un déficit de 350 elementos tan solo en la zona Valles. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.